Madrecita Me rindaste tus consejos cuando mal necesitabas Supe ser independiente y eso fue gracias a ti Madrecita de mi vida sabes que cuentas conmigo Por todas tus bendiciones que yo siempre recibí Quiero regresarte un poco de lo mucho que me has dado Si en el cielo no hay estrellas échame la culpa a mi Las estrellas te mereces el sol, el mar y la luna Por querer a tu familia y encomendarla a Dios Andrea Maya es tu nombre y lo digo con orgullo Porque madre solo hay una y como tuya no hay Dios No quisiera despedirme solo te digo hasta pronto Feliz día de las madres lo digo de corazón Muy pronto estaremos juntos para llenarte de besos Lo único que yo te pido es que me des tu bendición Gracias por ver el video